Dejé de pulir y sacarle brillo al auto, así después me pulís un poco a mí, ¿eh? A ver si renace lo que tiene que renacer. Me estoy ovulando. Ah, bueno. Qué linda criatura. Bueno, fiestero el hombre, piratón. No, ni fiestero ni piratón. Poliamor. ¿Eh? Poliamor, la posibilidad de estar con tres, cuatro personas, pero con fidelidad. Ay, perdón, íbamos súper bien hasta que saliste con este cassette de Levante. No sé si acá las minitas te aplauden como focas o qué. ¿Pero vos eso lo haría, por ejemplo, dos hombres y una mujer? Que eso es la propuesta. ¿Y por qué no las dos cosas? Pero ni en pedo. ¿Pero qué tiene de malo? Si es una cena nada más, pero con roleplay. Me parece un completo delirio lo que están planteando hoy. Sí, pues obvio. No está funcionando. Sus espermatozoides son como las gallinas a las que le cortan la cabeza. Se mueven, se trasladan, pero no llegan a ningún lado. Cabo. Porque el problema de superar el patriarcado lo tenemos las mujeres, pero lo tienen los hombres también, ¿eh? No, boluda. Pero no por ese lado, no. ¿Cómo? Hace tres años que no estás con un tipo y justo te tenés que venir a meter con mi papá. ¿Crees que este deseo sexual inagotable es tuyo o te lo impuso el patriarcado? Tal vez. ¿Realmente es tuya esta idea de coleccionar mujeres como objetos? Yo te estoy hablando de amor. Soy un incomprendido, ¿sabes? Mi mujer no me comprende. Esto así está desbarrancando, ¿me entiendes? Dice que está embarazado. Me estoy jodiendo. ¿Qué mierda le pasa a los hombres? Son el sexo débil, lo que pasa es que tienen buena prensa. ¿Sabes que con el matrimonio soy como más chapado de la antigua? Sí. Es como con el auto. Aunque parezca que no da más, hay que restaurarlo. ¡Suscríbete al canal!